Soy un hombre curado y me gustaron Las mujeres no me faltan, ni el dinero, ni el amor Trabalando mi caballo, toda noche La luna y las estrellas, ella te dice por tu amor Ay, 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 ay Caigo y morena en mi corazón Me gustaron la guitarra, me gustaron los brazos Que me ayude a acompañar cuando canto de mi canción Me gustaron más, me gustaron más, me gustaron Me gustaron más, me gustaron más, me gustaron los brazos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Caigo y morena en mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay y Cuau y morena en mi corazón Amén.